La temporada de huracanes y ciclones 2019 estuvo caracterizada por la sequía, derivada de la ausencia prolongada de lluvias, destacó el metrólogo José Francisco Pérez Cel, precisando que no se llegó ni a la media nacional en acumulados de precipitaciones. Fue una temporada que estuvimos por debajo en general en las precipitaciones de lo que son los valores medios. En cuanto a ciclos tropicales, pues bueno, no tuvimos formación que ofreciera una amenaza para el estado de Campecha, por lo tanto, en ese sentido, pues bueno, fue hasta cierto punto benévolo. Sin embargo, no hubo tanta precipitación, se registraron valores ligeramente por debajo de la media, esto quiere decir que hubo ligeramente sequía. Pérez Cel explicó que las condiciones registradas durante este año fueron provocadas por los procesos atmosféricos y la interacción con los océanos que no permitió la formación de ondas tropicales fuertes. Tiene que ver con los procesos atmosféricos y definitivamente tiene que ver también con la interacción entre el océano y la atmósfera. En este caso, a pesar de que hubo ondas tropicales, estas estuvieron algunas muy debilitadas o unas muy al sur y no todas llegaron con lo que sería la intención en años anteriores. Otra cosa, hay una variabilidad natural en las condiciones atmosféricas y por eso también varía de año tras año. Con imágenes de Emilio Espadas, Telemar Noticias, Yesenia Ake. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!